Ya no pienso insistir si el fuego se apagó Solo quedan cenizas dentro de la habitación Y ya no somos dos en la misma cama Ese brillo en tus ojos hoy desapareció Dejando un gran vacío en este corazón Y todo lo causó que ya no me amas No voy a rogarte ni menos llorar No soy así Te dejo volar Y que pruebes sin mí Solo una cosa nomás te diré Después no vengas Si quieres volver A darme amor Ya no estaré Te escucharé Pero te aclaro si vas a volver ¿Por qué no encuentras Quien te haga mujer? Ahí estaré Para matarnos En algún hotel Quien te haga mujer? ¿Por qué no encuentras Te hacer No sé Quien te haga